Pues hay que hacer la investigación. Él ha estado explicando de que son créditos que solicitó, pero la función pública puede hacer la investigación, no creo que haya ningún problema. Me generan siempre mucha sospecha lo que publica el Reforma, porque es un medio del conservadurismo. Cualquier encuesta, me dan una aceptación del orden del 70%, 68-70. Publicó el Reforma una encuesta hace una semana, creo que traigo el 56%. También usan la cuchara para quitar y para poner levadura a los que ellos quieren proyectar. Parte del cambio es el que ahora ya no hay medias tintas, ya no hay margen. Es un lado, otro. Dicen, es que está mal el maniqueísmo en política, no puede ser blanco o negro. Sí, no debe ser así, pero tampoco la simulación. Entonces, eso es lo de Santiago, que lo investigue si le corresponde. No, pero estaría bien, yo creo que a él le convendría que se aclarara formalmente y le creo que fue por créditos. De todas maneras, lo que debe de quedar en claro es que nosotros no somos tapadera de nadie y nos hemos propuesto, porque ese fue el mandato que nos dio el pueblo, acabar con la corrupción y con la impunidad, sea quien sea, hasta mis hijos. Tú eres el universal, mi amigo, no, mi ex amigo, Ilio Ortiz, como lo encontraron allá en la boda de Santiago, con 30 mil dólares, pues debe estar enojadísimo, contra el fiscal, ¿cómo se llama? Alejandro. Yo recuerdo, bueno, tantas cosas, aquí me voy a llevar toda la mañana hablando de eso. Lo que se está viendo es que el universal no quiere cambiar, y el reforma tampoco. La misma cosa, la misma politiquería, nada más que llevada al periodismo. Lo que preguntas, que se haga la investigación sobre lo de Santiago y luego lo del fiscal para el universal, porque parece que el reforma la trae contra Santiago y el universal contra el fiscal. Ahora sí que, como diría el maestro Pellicer, sigan su camino, yo ya me voy a desayunar. Muchas gracias. Adiós.